Un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras que hemos hecho parte del Diplomado de Derechos Humanos para la Constitución de Paz, a los compañeros de los diferentes territorios a nivel de acá del Departamento del Cauca. Mi nombre es Benerí Jimena Camayo Conda, soy del Resguardo Indígena de López Adentro, municipio de Caloto. Buen día a todos y todas, mi nombre es Víctor Pizarro. Mi nombre es Alvanelicano. Mi nombre es Juan Carlos Zamboní. Mi nombre es José Manuel Morales Fernández, soy comunero MISAC, hago parte del pueblo MISAC en el municipio de Caldono. Me siento orgullosa de trabajar en la parte social, me gusta ayudarles, me gusta educar a los jóvenes, orientarlos para que tomen buenas decisiones. Era gobernadora de mi resguardo, un territorio bastante armonioso, pero también bastante complejo. Soy orgullosa de ser NASA y de ser esa persona lideresa. Como líderes sociales y defensores de derechos humanos, ha modificado nuestra forma de vida, porque hemos aprendido de una forma más dinámica y participativa a darle un cumplimiento al tema de los derechos humanos. Pasamos a ser profesores directamente en nuestro territorio, pasamos a ser dinamizadores, orientadores de estos conocimientos. A las niñas que van creciendo dentro de mi comunidad, poderlas fortalecer desde mi trabajo que realizo desde la organización de Uafro, donde me desempeño como dinamizadora con grupos de jóvenes y niños. Las mujeres nos han servido para conocer más acerca de nuestros derechos, para hacer vínculos, para estar dispuestos a colaborar a otras personas y que otras personas nos colaboren a nosotros, puesto que este proceso es un proceso recíproco. Nos ha ayudado como una herramienta para fortalecer los diferentes escenarios y organizaciones sociales que tenemos dentro del territorio. Para que no hayan discusiones de, digamos, de límites, que muchas veces nos ponemos los límites en nuestras mentes. Cada pueblo tenemos su historia y la historia es la que cuenta, ¿no? Y hemos perdonado, ¿no? Para podernos encontrar puntos de convergencia, poder llegar a diálogos improbables, de cómo hacer respetar esto, la vida, sobre todo la vida y la defensa del territorio, ¿no? Aprendimos todo lo que tiene que ver con la interculturalidad. Hay que respetar nuestras diferencias, nuestros pensamientos, pero sabemos que si nos unimos también podemos hacer grandes cosas. Los derechos humanos y la convivencia van desde nuestras orientaciones, desde el NACAC, desde el Bogón, en donde siempre vamos a estar compartiendo todos los días y de igual manera salir a compartir a los territorios, con las comunidades, con los líderes. Estos encuentros de derechos humanos permiten relacionarnos con más para poder ser más fuertes y unidos. Espero poder seguir aportando a mi comunidad como lo he venido haciendo desde que decidí trabajar por ella. Es hora de salir a replicar todo lo que aprendimos, porque nuestros territorios lo necesitan, esas personas aguerridas. Y apoyarlos y que sigamos en esta lucha. Ha sido oportunado de tener a ustedes como compañeros en donde hemos compartido, en donde hemos aprendido. Creo que es una de las situaciones más aptas para uno como ser humano compartir las experiencias con los demás. Gracias. 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 Gracias.